¡A su salud! Es soluciones reales y soluciones auténticas para tu cabello Sí, es detección, prevención y reconstrucción de cabello ¿Prevención? Bueno, primero detección Detección Para detectar si tienes un problema realmente Y luego preventir de caída de cabello Controlamos la caída de cabello y mejorar el estado de tu cabello y cuero cabelludo Y luego reconstruimos cuando tú perdiste y necesitas más Nosotros tenemos formas de reconstruir tu cabello Muy bien, David Oye, la vez pasada estuviste con nosotros Platicabas en relación a lo que es la caída de cabello La alopecia o lo que es la, ¿cómo se llama? La alopecia o calvicie Y bueno, es multifactorial Ya lo mencionaba más, desde alimenticio, desde... Hay muchas cosas que tenemos que cuidar Para tener cabello sano y saludable Por ejemplo, es muy importante que nos usamos un tipo de shampoo Específicamente por nuestro tipo de cuero cabelludo De piel, de cabello y condición Si es graso, si no es graso, si es seco... Hay compañías que venden un tipo de shampoo por todo el mundo Eso no es lógico Eso no puede ser Hay cuatro tipos de cuero cabelludo diferentes Y aproximadamente cinco a siete tipos de cabello diferentes Entonces, obviamente, tenemos que tener una mezcla de herramienta Para ayudar a alguien que está sufriendo con caída de cabello O condiciones de su cuero cabelludo y cabello Correcto Ahora, platico lo que hacen ustedes en Hayfix ¿Cuáles son los tratamientos que ustedes... ¿Hacen ustedes un tratamiento de láser asistido? Ok, primero, antes que podemos ayudar Tenemos que ver cuál es tu problema Y por eso tenemos el paso primero Que es detección Entonces, nos hacemos una evaluación con microscopio Evaluación físicamente de tu cuero cabelludo Evaluación con biopsio a veces Evaluación con pruebas de sangre DNA Sí, de ADN también Entonces, lo más avanzado, 97% efectivo Es de prueba de ADN Ok, vamos a ver algunas fotos Esto es cuando tú... Eres tú, David Sí, muy feo Eres tú Y luego, ¿por qué tanta cara? Oye, David, platícame una cosa Bueno, todos van a cambiar de canal ahorita, ¿verdad? No, no, no ¿Qué va a ser? Al contrario, hay que dejarlo ahí para ver los verdaderos resultados Bueno, esta foto fue seis meses atrás De la foto anterior fue seis meses atrás Seis meses atrás ¿Esta? Esta fue del día de mi procedimiento de laser-assisted hair grafts Injertos asistidos con láser Con láser Este era el primer día Eso es interesante Queda aquí porque estas líneas ahí es la parte creativa Cuando la gente empieza a trabajar conmigo Eso es que mi equipo quería hacer Es reconstruir exactamente como mi cabello era Ok Y eso es el día de sarquilla El día de procedimiento Eso es un mes después Después Un mes después Tres semanas a un mes después Pero mira la diferencia De cantidad de cabello que yo tenía Solo tres semanas a cuatro semanas después Sí Que antes Ok De la siguiente Es como yo estoy hoy Ok Esto es ahora Eso es ahora Esto fue hoy en la tarde Hoy por la tarde Mismo camisa Hoy en la tarde A ver No me puedes poner Enseña Enseña tu cabeza Voy a pedirle aquí a Sergio Que me haga un Un acercamiento a David Mire ahí está Ahí está Ahí estás Ahí está Ahí está la actual Ese es el hoy El de este momento Eso es nada más Tres después de mi procedimiento Yo era completamente calvo En el parte superior de mi cuerpo cabelludo Nosotros tenemos el lujo De ofrecer una garantía Por los pacientes que vienen con nosotros Que van a tener resultados Es muy fácil porque Si nos enviamos Nos ayudamos En caso que no podemos ayudar No ofrecimos servicios Por cuestiones políticamente Moralmente Éticamente No podemos ofrecer tratamientos A alguien que no es un candidato Muy bien Hay que primero seleccionar Entonces al paciente Saber si es candidato o no Así es ¿De qué va a depender? ¿De la prueba de sangre De los estudios personalizados Que ustedes realizan? Mire Típicamente Con una evaluación Microscópicamente Y una evaluación físicamente Podemos saber Por qué está perdiendo tu cabello En caso que tenemos necesidad Nos hacemos la prueba genética Luego Nos platicamos contigo Sobre de tus Objetivos Nos preguntamos ¿Tú quieres más cabello O quieres guardar el cabello Que usted lo tienes ahorita? Tú dices Yo quiero nada más Controlar la caída Para que tenga cantidad Por 10 años más Podemos hacer esta En caso que tú dices ¿Sabes qué? No, no, no Yo quiero más cantidad de cabello Podemos hacer esta Eso es del paso Se llama reconstrucción Reconstrucción Bueno, le tengo una sorpresa A todo el público De A su salud Prepárense Y pónganse muy listos En este momento Es más El teléfono Ahí lo están viendo 36-41-92-27 ¿Cuál es la sorpresa? Las primeras 20 personas En comunicarse Les vamos a obsequiar El estudio personalizado Completito Para saber si son candidatos o no Este estudio cuesta ¿Cuánto? 1,700 pesos 1,750 dólares 1,700 pesos 1,700 pesos 1,700 dólares Pero el dólar ya está en 15 pesos Entonces es más como 2,000 Es más como 2,000 Porque no voy a Se me va a caer el cabello de coraje Sí, es más como 2,000 pesos hoy Pero mañana puedes cambiar Puede cambiar Bueno, sí Porque ahorita ya veo cómo está Pero ahí le va 170 dólares Las primeras 20 personas En comunicarse Totalmente gratuito Tienen que correr